En un esfuerzo conjunto entre la lucha de Municipalidad de Pelarco y el Departamento de Administración de Educación Municipal que dirijo, hemos facilitado la entrega de cinco buses para que la Escuela El Manzano, en su aniversario 42, puedan disfrutar de una hermosa jornada entre estudiantes, apoderados, la plana docente completa, y puedan verdaderamente sentir que se les reconoce un sueño de servicio y en la buena educación que entrega. Así que ahora, a disfrutar. Cinco buses a disposición para que pase un día extraordinario.